Mira que cerca está, ya estoy casi a punto Mira que grande es, no sé si podré Solo un pasito más, tengo que intentarlo ¿Qué hago? No, allá voy No, allá voy Puedo oler como siempre soñé Puedo sentir la prisa, tras ella correré Al fin me siento libre por primera vez Puedo ir paseando, corriendo, bailando, saltando, votando, brincando, volando, gritando Mi pecho estallando, de fuerte y sin viento Mi vida empieza aquí No me creo que lo haya hecho